Bueno, ecuaciones. Lo primero que tenéis que saber, y que tú no sabes, Lorena, son las reglas de transposición. ¿Sabes lo que son las reglas de transposición o no? Es que te quejas y dices, es que las ecuaciones son muy difíciles. No son difíciles, es que hay algo que no sabes, o algo que te han enseñado y has olvidado. Si x más a es igual a b, resulta que x es igual a b menos a. Por ejemplo, si x más 3 es igual a 5, ¿cuánto tiene que valer x? 2. Ahora, Lorena, esto te lo han enseñado a ti como una regla, que tienes que aprender memorísticamente y por eso se te ha olvidado. Se te ha olvidado. Y no hay que aprender memorísticamente, hay que entender. La única propiedad que cumplen todas las ecuaciones es lo que significa el igual. El igual significa que lo que hay a la izquierda, que es el primer miembro, equivale, es lo mismo que lo que hay a la derecha. Es como si yo tuviera aquí un hermano gemelo y aquí otro. Esto es un hermano y esto es otro. Los dos son iguales. Ahora, imagínate que eres la madre y le compras a uno un gorro. ¿Qué te va a pedir el otro? Un gorro igual. Entonces, en las ecuaciones pasa lo mismo. Si hago en un miembro una cosa, tengo que hacer lo mismo en la otra. ¿Qué voy a hacer en esta? Voy a restar un 3 en este miembro. Por tanto, en el otro también lo tengo que restar. Esta ecuación es equivalente a la de arriba. Es lo mismo. Fíjate, si te ha hecho el menos 3 es lo mismo. ¿Sí o no? Vale. ¿Por qué he restado 3? ¿Por qué? Podría haber puesto 564.212. ¿Por qué he puesto 3? Porque yo lo valgo. ¿Cuánto es 3 menos 3? 0. Si esto es 0, me queda la X sola. ¿Qué es lo que yo quiero? Despejar la X. Despejar quiere decir dejarla sola. ¿Y cuánto es 5 menos 3? Esto es lo que realmente se hace y lo que nunca os explican una vez y se acabó. Y ya no lo pueden explicar nunca más. Y lo que se dedican es a machacaros con reglas memorísticas que luego se os olvidan y cuando se os olvidan ya os resulta difícil hacer ecuaciones. Esto, que esto lleva a esto, es mentira. Es mentira si no sabes lo que hay que hacer. Que es restar lo mismo en los dos miembros. Y esto te vale para todas las ecuaciones que vayas a hacer hasta en la carrera. Para siempre. No sé por qué no lo habéis escrito. Segunda regla de transposición. Es esta. Que realmente es esto. Sí, hay que sabérselo. No, ahí va. Ahí va el kit de la cuestión. Que no hace falta saber nada, más que la única regla que hay, que es que puedo hacer lo que quiera. A la izquierda, siempre que lo haga a la derecha. Si a este le compro una espada láser, a este también. ¿Qué hago aquí? Este truco, feo y malo, es malo porque os hace daño. No os deja aprender. Hay un matemático que fue a la universidad, no os digo que hagáis lo mismo, y que no iba a clase. Sin embargo, era de los que sacaba más nota. ¿Por qué? Él decía que lo que no quería era que nadie le pervirtiera el conocimiento. Que él quería aprender por él mismo. ¿Eh? No que le molestaran, sino que él quería llegar a las mismas conclusiones, pero a su manera. Pensándolo él. ¿Eh? No es el estilo, es... Exactamente. Él quería hacerla, ya está. Ahora, ¿usted va a interpretar? Ah, pues yo no voy a clase. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Qué he hecho aquí, Lorena? Lo que he hecho es sumar el 2 en los dos miembros. ¿Por qué he sumado 2? Porque me interesa. Porque menos 2 más 2 es 0 y me queda que x es 7. ¿Es lo mismo? Sí, pero aquí está explicado y allí no. Entonces, ahora cuando hagamos los ejercicios, vale, vamos a usar esto. Pero en tu mente va a estar esto. ¿Por qué pone aquí más 2? Porque ha cambiado, ha sumado más 2 en los dos miembros y en el otro queda 0. Bueno, las otras dos reglas, ¿cuáles son? ¿Hm? ¿La sabéis o no? ¿Hm? ¿Sí o no? No escucho. A por x igual a b. Esta es otra. No es la otra. De aquí te han dicho a ti que resulta b partido a. O te han dicho, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Pues no. Mentira. Mentira cochina. Además. Lo que yo hago realmente es dividir los dos miembros entre 2. ¿Por qué los divido entre 2 y no cualquier otro número? Porque me interesa. Porque 2 entre 2 es 1. Y 1 por x es x. Así que se me queda la x sola que vale 3. ¿Qué te han explicado a ti? A ti te han dicho, ¿Han estado multiplicando o no dividiendo? Muy bien. Pero no dice por qué. Y el por qué es lo más importante. Y ya solo queda una reglita. ¿Qué es? ¿Cuál es la reglita? x partido a igual a b. Y te han dicho, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Mentira cochina. Eso no es cierto. Si yo pongo x partido 2 igual a 4, lo que hago realmente es multiplicar los dos miembros por 2. Este 2 con este 2 queda 1. Y 1 por x es x. Y de aquí queda que x es 8. ¿Qué es lo mismo? No, es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo ser una persona que obedece ciegamente lo que le mandan a ser una persona que piensa y que sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!